buenos días buenos días a todos los cipotones y cipotonas pues aquí tenemos ya en en cámaras a rené a karen pues dándole la bienvenida a todos los amigos suscriptores de esta serie porque ahora va a ser una serie pues chulada y sinceramente a ustedes no les afecta el sol más si le pegan la frente pero ahora anda gorra bueno aquí pues vamos a continuar tenemos muchas sorpresas ahora que mencionar ahí pues rené allí unas palabras para los amigos suscriptores antes que todo para empezar allí la rutina decirle a los amigos suscriptores que les doy la bienvenida a otro vídeo más y algunos de los amigos suscriptores ya saben este en frente de dónde quién estamos y éste toda la mermelada pero algo otros no entonces aquí estamos para todos los amigos suscriptores que nos están viendo y de nuestros alrededores que conocen estos lugares por acá estamos ahorita situados en colonia nueva guayapa colonia nueva guayapa karen hola hay unas palabras para antes de subir ahí a un puesto que venden de todo porque ahí vamos a descubrir una cosa que hay son bol son bolsadas como de 15 años ya empezó y dándole la bienvenida a los suscriptores si esta dispuesta comenzó la tarea y esta bicho anda en cinta mire la gran puerca como que y dándole gracias a dios ahí por un nuevo día que por otro día más que nos regala ahorita no se sabe y ya nos lo regaló karen porque ahorita estamos comenzando esta dispuesta sinceramente de aquí le cauto todo mire de un ramón está un ramón a la puerca este rené esta dispuesta mire se ha echado lo que es una cosa que le llaman el polvo en la cara y no se lo ha regado bien arriba tiene una charpa blanca pero esos son detalles de primera hora de la mañana ándale como yo no me hace pintar no me hace pintar pues pucha que ya la regó amigo que le digan mira a vos fíjate que te ha quedado un poquito alguien que la vea temprano y que le diga así de estas cosas porque puchica así como nosotros va Juan porque he salido yo no he salido porque viéndolo bien va tal vez a la persona porque es reservada no le dice mira a vos el día de las cosas en la casa o sea que él es como la cierta vez que dijo que él es recto en decir las cosas ah pues te vuelvo le es atrevido eso es lo que quiero si si esta hipotona es de las meras bayuncas bueno allá viene la meras el que tiene 5 tanques de guerra de la pared y el que tiene que irse dañe serpenta guasper buenos días muchachos buenos días la voy a enfocar desde aquí abajo no güencho va se puede ver el revólver y cuñado Juan la voy a la mano también me la voy a la mandando vaya esta mira Juan la espasa ni me ha visto caro y que púchica la voy a la mano no tampoco y como le voy a andar haciendo esas cosas yo como viste pa mi nieta es tan inocente ah fue un la y no es de nosotros bueno caro pues aquí le venimos a visitar mira ahora bueno gracias entonces para venir a visitar que vendrá este caro no le da daño el sol mire aquí como voy a la calia a sulearse si este genular aquí se tira en este muro caro no 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 serpente 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 respete a la cuñada respete a la cuñada respete a la cuñada me va a escapar de ella ¡Claro, caro, no! Soy en la mera que como voy a estar yo con los ojos abiertos. ¡Qué feo, Javier! ¡Cirran! ¡Claro! Buenos días a todos los amigos suscriptores, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y pues invitándoles a que no se pierda ninguno de estos videos que vamos a hacer ahora en mi casa con la de mi mami, va a poner mía. Pero muy pronto va a tener con el viejo. ¿La ruca? Con el viejo. Ya le vamos a preguntar a mamatina ¿Qué le parece la relación del viejo con usted? Ella no opina en eso. ¡Ajá! Yo sé que ella va a opinar ahora. ¡Mamá, tienes a todo dar! ¡Mamá, que no me entienden! ¡Oh! Y también le vamos a hacer la pregunta porque yo sé que la otra mami que vive allá por Oriente le vamos a hacer la pregunta ahí arriba también. ¡Ah! Pero creo que es más diferente de la de Oriente, ella más enojada. ¿Por eso? Porque la vez pasada le dio tres carapachitos de punche. ¡Ay! Millar no ha consentido decía ella. ¡Uno le dio! Fíjese, Juan. ¿Por qué solo eso le quiso comer él? Si no, que tres le quería dar. ¡Ay! Si es que ella lo adora. ¡Sí! Lo adora. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, claro, ¿cree que... ¿Puedo pasar entonces, pues? ¿Podemos pasar, pues? No, aquí se va a quedar en la calle, pues. ¡Parte, pues! ¡Sí! Allá se acostumbró a mí. ¡Ay! ¡Pues, princesa! Aquí vamos, vamos ahorita para el cielo. Y fíjense que... ¿Por qué es el dicho ese de que un padre no es el que engendra y que un padre es el que críe? ¿Y la madre, entonces? ¿Y si una madre no es la que engendra y la otra es la que críe? ¿La madre la engendra? ¿Y a veces...? ¿Es igual, veda? ¿Igual es, veda? Ah, pues bien. No, no es igual. Bien. ¿Por qué? Porque los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. ¿En cómo no le dieron nacido? Sí, en el caminado y todo eso, pero en la forma de una ahí sí la canción. ¡Qué comparación, mi nojero! Tienen mucha razón. Pásenle, 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 pues. Bueno, pasen el día. Buen día, mamatina. Pásenle, pues. Ay, señores. Pásenle, pásenle, pásenle. Caro, ¿crees que podemos pasar o nos quedamos aquí afuera? Él nos escuchó, hombre. Dije, pase. Espera, vamos a ir a saludar a mamatina. ¿Algo malita de salud? Igual es el maldito, ella está con un atajamiento del pecho. Calentura, fría. Hola. Buen día. Ay, anoche yo decía que alguien se levanta y me tiraron la comida. Buenos días. Ok. ¿Con frío? Ajá. Y ya no aguantaba ni tragar por el atajamiento del pecho. Adiante, ya hace como tres días. Agregaba el corazón de los ojos. No aguantaba ya la vista. Sí, sí, me imagino. Ay, imagín me toca cantar con los muchachitos. Ah, si toca. Dije, pero hoy descanso un ratito. Un ratito que están en la escuela. Ah, cabal, cabal. Toma las diez y media, ya están aquí. Dando un error otra vez. Tiene necesidad de trabajar ella. Ah, sí. Y durante el día usted viva, hay que ayudarle como pueda. Exacto. La verdad, pues la felicito. Usted es una de las... de las madres que... que pues dan todo por el todo y eso... Aunque no le agradezcan a uno, pero... Exacto. No, y uno de hijos pues muchas veces comete ese gran error. Comete ese gran error y... y eso es bastante malo porque... nunca sabemos... lo que tenemos. Pero fíjense que yo analizando ese dicho, fíjense que... no sé por qué, pero a mí me da la espinita de que... a veces uno sí sabe lo que tiene. Sí, sabe lo que tiene. Sí. Por eso. Sí, fíjense que... Hasta que uno está muerto, dice... a llorar y a la polvo. Sí. Fíjense que uno sabe lo que tiene, fíjense. Y lo tiene... porque sabe que lo que tiene es bueno para uno. Y lo pierde sabiendo que es bueno. No, uno sí sabe lo que tiene. Yo deseo que me dé la hora que estoy viva. Si quiera cariño. Exacto. Entre las muchas necesidades que los seres humanos podemos tener, la falta de cariño, de aprecio, comprensión, tiempo... Es una de las que más... No estiman el sacrificio que uno hace, porque para mí es un sacrificio andar lidiando con los niños al parís para ahora. Sí. Así como estoy yo. Oye, estoy enfermo, para mí es un gran sacrificio andar. Usted me recuerda mucho a mi suegra. La mamá de Marielita, aunque con muchas dificultades, ella no cuida a las niñas. Y nosotros sentimos difícil, pues, dejarle cargo a ella, pero... En fin, pues nosotros le echamos la manita también ahí. Que si yo no le estudiaba a los niños, no trabajara. Ajá. Y pues, de nuestra parte, yo siento que yo y Mariela, pues... Yo le he hecho ver muchas cosas a Mariela y le digo que lo que tenemos es un tesoro, no es cualquier cosa, porque ella nunca, desde que comenzamos en este trabajo, en esta labor, nunca nos dijo... No. No. ¿No? Por lo que sí. Viera, y que eso, esas cosas son cosas... Eva es chulada. Sí. Al ratito que me enojo y le digo, yo ya no tengo obligación de... Ya los críes usted, yo tengo obligación, pero al ratito... Me da lástima porque quiero a mis niños. Exacto. Y como una madre, pues, por amor no hace las cosas. Ellos me quieren a mí porque ellos a mi mamitina me dicen. Ajá. Porque ayer le dijo, ¿y quién es tu mamá? Mi mamitina, Ley. Y yo, mi mamá. Y que hasta tú, mi mamitina, dice Mariela. Sí, dice que yo, tú, mentiras, le dio antes tú, los viernes porque ella me cuida. Entonces, él, para él, la mamá es él, a mí, incluso a mí de vos me trata. De vos me trata. Pero dice, sí, vos sos mi mamá, pero siempre no me dice usted. Y a ella sí le dice, ¿a quién querés más le da a usted? ¿Hasta dónde? ¿Hasta tercer cielo? Y a tu mamá también, pero no tercer cielo. Tijo de Lule. Y le aclara, él, él, creo que me salió demasiado. Está avanzado, tijo de Lule. El niño está avanzado. Sí, eso sí. Pero incluso creo que así como es él, creo que en parte va a favorecer porque estoy de la escuela. Porque no le va a costar mucho para salir adelante en la escuela. Eso de que uno no lo haya tenido no quiere decir de que no es mamá, porque es más mamá uno que no lo haya tenido. Sí, de eso venía hablándole yo hasta la escuela. Porque en dos años me la dejó a la mamá de ella, se fue para Guatemala, se perdió tres años. Y yo jamás he recibido un cínco de la mamá de ella para la criana de la Carolina. Sí, pero a mí me duele cuando ella se me revela. Es que no, ve, mire, yo ando un cínco, es un cínco que es de cuero, y ve, sí lo dejo. No, cuirina es, pero, ojalá. Yo le dije, no te vaya a la mamá. Le dije yo, apoyando, te fuiste y veniste ya, cuando era juez, fue solo. Yo le dije, no te vayas, Carlina. Cuando tengas un hijo vas a verlo, que es duro. Y vas a ver cómo te va a atrasar. Ahí está. Si yo no estuviera, ¿quién estuviera ayudándome? ¿Para qué pagar? Yo les digo, no me anden comprando ropa ni perfume, compren medicina, botes de lejos de leche que dan fuerza en los huesos Si quieren que yo les dilate para que les cuiden sus niños Yo ahorita estoy más padre que para acá porque ya es 67 años ¿67 años? Ya tienen unos varios días de estar en el mundo En su primera vez, el año pasado de agosto lo cumplí Si es cierto, pero igual, yo sé poco de ellas Yo no le digo que no soy enojada, si soy enojada, pero porque ellas me sacan de quiso Me sacan de quiso Yo sé poco de la vida de mamá Tina, pero con lo poco que yo sé, yo la entiendo perfectamente Cuando se enoja, provoca como que si uno no es nada para ella Como que si uno no significara nada para ella en los videos que ella toma Y yo siento un dolor en mi corazón y digo yo, como es la Carolina Yo no merezco eso Nosotros la corregimos, se gusta, nosotros allá arriba le hacemos remedio a gente La serpenta, la serpenta, la serpenta No, no lo he visto todavía Yo no dije nombre de nadie, si es cierto lo dije Y usted sabe que es cierto, que el problema es aquí Pero yo no le identifique a nadie en los videos en lo que dije Simplemente dije las cosas para me preguntar Ay serpenta, si tuviera un látigo dijo Ramón Plago Te dieron un ojo, mira Yo le dije, me dice, usted nunca me quiere, nunca me ha querido Si yo no la hubiera querido, no la hubiera criado En cambio la mamá la tuvo y me la dejó Ese es alguno de los muchos errores que nosotros los hijos cometemos a veces con nuestros padres Yo le doy gracias a Dios por la educación que me dieron mis padres Nunca, nunca le dije yo a mi mamá, usted me pega porque no me quiere Nunca le dije, usted me corrige porque no me quiere Nunca le dije, usted no me deja ir a tal parte reunirme con los bichos Porque usted no me quiere y por eso no me deja ir Nunca le dije yo eso Porque yo, a pesar de mi temprana edad que tenía Yo comprendía que lo que mi mamá me corregía Ella y mi papá ya habían pasado por eso y querían un bien para mí Mire, esa amiguita que tiene, la corrige a ella Cuando me está hablando muy fuerte Mami, no le hables así a mamitina No le hables así a mamitina El niño, la corrige a ella Ay viejo, ya te tocó duro viejito Bueno, agradecerle ahí por estar pendiente de este video Pues aquí vamos a ir echándolos Es enojada Pero como buena es buena Porque ella es lo que gana a porco Porque yo no puedo Ay serpenta Ay serpenta, ya te estás planchando serpenta Bueno René, entonces lo vamos a ver al próximo ahorita Próximo Próximo Próximo